Como una estrella que me asumbró El líder de todas las máquinas Su boca, su boca Toda la raza loca Comile ¡Ay, güey! Somos los padres de gran familia Esa noche el famoso short y ratón Sus besos Ese pequeño shortlito fatal macharro esquí Por siempre El foco y el famoso mala Sus manos Habrá el paso, déjame pasar Somos los chupiles y acabamos de llegar El famoso panda Ese chines que ya vieron lo pinto ardeja ¡Payasito y los chupiles! ¡Payasito y los chupiles! ¡Payasito y los chupiles! ¡Esta noche ya llegamos! ¡Oye, gotorrito ya nos reportamos! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos! ¡Nosotros somos niños a los 60! ¡Esta noche el story rayito somos Pequeño Charro y unión! ¡No, mi tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo lo que soy! ¡Y gol, maldito fantasma! ¡Está en ti! ¡Y standoche para cheque del balogazo! ¡Sabe amor! ¡El partido de cantera! ¡Te necesito! ¡Todo lo que quiero! ¡Y請ate bo to pour todo el cearro! ¡Todo te quiero, con todo mi corazón! ¡Te quiero para siempre, lo dice, en los parables chinos! black deepen Esa mujer Apachurrala Llegó a mi vida A esa mujer Como una estrella Dios mío Que me asombró Una palomita Vuela Sin pesar Esa es leche de la hierra esa loca La boca Ya te venimos a apoyar Marcos Somos la organización Niños Malotes Y no Y nadie nos va a tumbar Y Sando echa en la barra de Sochapa Besos Dos manos de Zampacho Y sando echa El famoso Choni Ratocholito Y sando echa el pequeño Granora y el famoso Chester Manos Sus manos Cantaron mis manos Muchos dicen Uno, dos y tres Los hombres decimos Tres, dos, uno Somos niños Malotes Como los hombres ninguno Un viejo Un viejo Y se fue resalviendo el zombie ratón Un viejo Un saludo para Alexander Hoy Aparte de su amor Y te extraño Esa es noche de un niño smiley Amor tu eres mi cielo Mi tierra, mi universo Todo lo que soy Todo lo que quiero ser Eres mi vida Mi amor, mi todo Te quiero con todo Esa noche Jessica Siempre lo dice Xochitl La gente de Xochitl La gente de Xochitl Esa noche con Xochitl Cotorrita Record Su boca, su boca Oye, gotorritas, los salgachos Oh, mi beso Esta noche ya llegamos Y no A representar a nuestro barrio Son hondillos malvotes Son huesos Llegó el famoso sur y ratón Esa noche gallitos, sol, mijolitos, tortugas, panteras El maldito Chester Perden todas las máquinas Un rosario negro Nos identificamos Somos chubiles de Petla Y así nos llamamos Todo el barrio de la 16 La llevo Y en tu amor encuentro mi paz eterna Para ti mi niña hermosa Maribel Truquillo Y para mi princesa Yaeli Shugain De parte de su amor El imparable Andrés Torres En Aquilpa Guerrero Y esta noche primos locos Llegó los famosos soñadores Cruzito, el sol, el confín Y así me daña hermosa Maribel Truquillo